Ante la inminente temporada de huracanes, los árboles en mal estado o con mayor tiempo de vida, se vuelven una situación de riesgo para los transeúntes, tal como lo denunciaron los vecinos de la calle Emiliano Zapata en el barrio de Trinidad de las Huertas, en donde un arbusto con más de 68 años de vida está a punto de caer. Pendiente de este árbol que está muy grande y que se va a caer encima de un carro, tiene 68 años ese árbol y no me han hecho caso, protección civil dice que no le compete, entonces eso es lo que yo quiero que me hagan favor de reportarlo. Ah, ya ve que cuando hay un accidente entonces están, pero hay que remediarlo antes, ¿verdad? Porque va a caerse encima de los carros o encima de personas que al rato vamos a estar pensando que no debía de haber sucedido, pero no hacen caso. Doña Lucía Martínez Mijangos advirtió de un accidente sobre este árbol que además ya está rompiendo las banquetas, pues sus raíces están abriendo camino ante lo angosto del lugar, además los daños están a punto de penetrarse hasta las casas de los mismos vecinos. Todo raíces, banqueta y está ya de lado, ¿sí? Entonces yo les pido a ustedes, por favor, de que notifiquen a ver quién es el que va, porque uno no sabe y lo reporta, y lo reporta y nada más le dan largas al asunto. Por ello, Doña Lucía pidió a las autoridades atender esta problemática, pues no sabe a quién recurrir, ya que la Coordinación Estatal de Protección Civil les aseguró que este tema no es de su competencia. Sin embargo, urge que alguien competente resuelva este tema antes de la llegada de las lluvias, pues como este arbusto, hay muchos más que están en peligro de colapso. Este en Emiliano Zapata, 117, a la altura de 117 entre Hidalgo y Guerrero, Colonia Trinidad de las Huertas, Barrio Trinidad de las Huertas. Y es que anteriormente las lluvias con rachas considerables han tirado árboles de gran tamaño, dejando diversos daños considerables en la capital. Con información de Deimo Sánchez, MVM Televisión.